Examen de ciudadanía estadounidense en español. Las 100 preguntas y respuestas de esta lección están solamente en español. Para cada pregunta, hemos seleccionado la respuesta más fácil de recordar. ¿De acuerdo? Empecemos. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El Océano Atlántico. El Océano Atlántico. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? Luisiana Luisiana ¿Quién crea las leyes federales? ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. El Congreso. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. El 4 de julio de 1776. ¿Cuál es la Ley Suprema de la Nación? ¿Cuál es la Ley Suprema de la Nación? La Constitución. La Constitución. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. 27. ¿Qué es una enmienda? ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. Un cambio a la Constitución. Si el Presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en Presidente? Si el Presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en Presidente? El Vicepresidente. El Vicepresidente. ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? ¿Cuáles son dos puestos a nivel de Gabinete? ¿Cuáles son dos puestos a nivel de Gabinete? Secretario de Defensa Secretario de Educación Secretario de Defensa Secretario de Educación ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Pledge of Allegiance ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Pledge of Allegiance A los Estados Unidos A los Estados Unidos ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El Presidente El Presidente ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el Presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el Presidente? Dieciocho años en adelante Dieciocho años en adelante ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema La Corte Suprema ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? El puerto de Nueva York El puerto de Nueva York También puede responder a esta pregunta diciendo solo Nueva York ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington George Washington Mencione una razón por la que es famoso Benjamín Franklin Mencione una razón por la que es famoso Benjamín Franklin Diplomático americano Diplomático americano ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435 435 ¿Durante la Guerra Fría ¿Cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? ¿Durante la Guerra Fría ¿Cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo Comunismo ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Prestar servicio en un jurado Prestar servicio en un jurado Mencione un problema que condujo a la guerra civil Mencione un problema que condujo a la guerra civil Esclavitud 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 ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? ¿Cuál es la responsabilidad que no se ha convertido en un representante de los Estados Unidos? Dos ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Nueva York Nueva York ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer sólo los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer sólo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal Votar en una elección federal ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? separación de poderes ¿Qué hace el gabinete del presidente? ¿Qué hace el Gabinete del Presidente? Asesora al Presidente. Asesora al Presidente. ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuál es la capital de su estado? Las respuestas variarán. Haga clic en el enlace en el cuadro de descripción debajo de este video para averiguar el nombre de la capital de su estado. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos. Terroristas atacaron los Estados Unidos. ¿Qué hace la Constitución? ¿Qué hace la Constitución? Define el gobierno. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos. Africanos. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Africanos. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara de Representantes. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? Cien. Cien. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. El río Mississippi. El río Mississippi. El río Mississippi. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. El 4 de julio. ¿Con qué nombres se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? ¿Con qué nombres se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. La Carta de Derechos. Luchó por los derechos de la mujer. Luchó por los derechos de la mujer. Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos. Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos. El Día de la Independencia. El Día de la Independencia. El Día de Acción de Gracias. El Día de la Independencia. El Día de Acción de Gracias. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Luchó por los derechos civiles? Luchó por los derechos civiles. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. Japón, Alemania e Italia. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? Cuatro. Cuatro. Nombre una rama o parte del gobierno. Nombre una rama o parte del gobierno. Congreso. Congreso. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Demócrata y republicano. Mencione un estado que tiene frontera con México. Mencione un estado que tiene frontera con México. California. 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 ¿Quién es el gobernador actual de su estado? ¿Quién es el gobernador actual de su estado? La respuesta correcta a esta pregunta depende de dónde viva. Para averiguar el nombre del gobernador de su estado, haga clic en el enlace en el cuadro de descripción debajo de este video. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. la guerra civil. la guerra civil. ¿Qué hace la rama judicial? Explica las leyes Explica las leyes ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner ¿Cuándo fue redactada la Constitución? ¿Cuándo fue redactada la Constitución? 1787 ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estados? ¿Por qué hay 50 estados? Había 13 estados originales Nombre 3 Nueva York Carolina del Norte Carolina del Sur Nueva York Carolina del Norte Carolina del Sur ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril El 15 de abril El 15 de abril ¿Qué hizo la proclamación de la Emancipación? ¿Qué hizo la proclamación de la Emancipación? Liberó a los esclavos Liberó a los esclavos Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Segunda Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad Libertad ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios Americanos Indios Americanos Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive La respuesta a esta pregunta depende de dónde viva Para saber quién es uno de los senadores de los Estados Unidos de su estado, haga clic en el enlace en el cuadro de descripción debajo de este video Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos Cherokee Cherokee Existen cuatro enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar Describa una de ellas Existen cuatro enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar Describa una de ellas Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar ¿En qué consiste el Estado de Derecho, Ley y Orden? ¿En qué consiste el Estado de Derecho, Ley y Orden? Todos deben obedecer la ley Todos deben obedecer la ley Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos Nombre uno de sus autores Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos Nombre uno de sus autores James Madison James Madison Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos La Primera Guerra Mundial La Primera Guerra Mundial De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los Estados ¿Cuál es un poder de los Estados? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los Estados ¿Cuál es un poder de los Estados? Proveer protección Policía Proveer protección Policía ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar Afiliarse a un partido político Votar Votar Afiliarse a un partido político ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? Nueve Nueve De el nombre de un territorio de los Estados Unidos. De el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico Puerto Rico ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. Se redactó la Constitución. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos. Impuestos sin representación. Debido a los impuestos altos. Impuestos sin representación. También puede responder a esta pregunta diciendo solo debido a los impuestos altos. ¿Por qué hay trece franjas en la bandera? ¿Por qué hay trece franjas en la bandera? ¿Por qué representan las trece colonias originales? ¿Por qué representan las trece colonias originales? ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a que tienen más gente. Debido a que tienen más gente. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la segunda enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la segunda enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la segunda enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la segunda enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la segunda enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la segunda enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la segunda enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la segunda enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la segunda enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la segunda enmienda garantiza? Woodrow Wilson ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros, el pueblo. Nosotros, el pueblo. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del Estado. A todas las personas del Estado. A todas las personas del Estado. ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna? ¿Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna? ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién era presidente durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. El presidente. El presidente. El presidente. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Liberó a los esclavos, proclamación de la emancipación. ¿Liberó a los esclavos, proclamación de la emancipación? También puede responder correctamente a esta pregunta simplemente diciendo, ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años. A la edad de 18 años. De el nombre de su representante a nivel nacional. De el nombre de su representante a nivel nacional. La respuesta depende de dónde viva. Para averiguar el nombre de su representante, haga clic en el enlace en el cuadro de descripción debajo de este video. De el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. De el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La guerra civil. La guerra civil. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. El Océano Pacífico. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Declaró nuestra independencia de Gran Bretaña. Declaró nuestra independencia de Gran Bretaña. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre. Noviembre. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. George Washington. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6. 6. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? 6. 6. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? 8. Economía capitalista. 9. 10. 10. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Obedecer las leyes de los Estados Unidos. 9. 10. Obedecer las leyes de los Estados Unidos. 11. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? Estados Unidos. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. John Roberts. Las respuestas a las siguientes preguntas pueden cambiar debido a las elecciones. Por eso es importante que aprendan las respuestas más actuales a estas cuatro preguntas antes de su entrevista. Cualquier actualización de las respuestas se publicará en la sección de descripción debajo de este vídeo. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Partido Democrático. Partido Democrático. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Kamala Harris. Kamala Harris. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Kevin McCarthy. Kevin McCarthy. Kevin McCarthy. Kevin McCarthy. Ahora, antes de terminar esta lección, por favor responda la siguiente pregunta. De el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este vídeo. Gracias.